Vamos a ver la siguiente denuncia, la siguiente queja. Lo que me ha pasado hoy no me ha pasado en la vida. O sea, me siento en la mierda como artista, como persona y como ser de esta sociedad. Hoy he estado actuando en la calle y los niños, tío, han empezado a pegarle al títere, a insultarle, a hacer de todo lo que se les ocurriera. Hasta uno, tío, que esto yo me he quedado muy flipado, se ha quitado un moco y se lo ha pegado al títere. Que no he querido decir nada, pero lo tenía que haber dicho. Los padres, ¿qué mierda tenéis en la cabeza? O sea, ¿qué mierda tenéis en la cabeza? ¿Qué pensáis? ¿Que tenéis tiestos? ¿Qué andan? Que tenéis hijos, tío, y es una responsabilidad vuestra. El niño no tiene culpa ninguna. La tienes tú, que eres su padre o su madre. ¿Qué mierda de sociedad estamos creando, colega? O sea, me vengo aquí, me hago 800 kilómetros, te dejan la vida en esto, y yo soy un tío que cuando hago mis funciones quiero que salgan bien, pero es que esto ya se pasa de castaño oscuro. O sea, no tengo por qué aguantar esto. Me parece una falta de respeto tremenda, ¿sabes? O que dejes a tu hijo y te pires, ¿sabes? Salvar de enfrente a tomarte una cerveza. ¡Es tu hijo, colega! Es que no se le puede poner ni una coma, ni un pero. Mario acumula 3 millones de seguidores en TikTok, por ejemplo, ¿eh? Brutal. Y estamos hablando que me he currado 800 kilómetros para venir aquí, para entreteneros, y tus hijos insultan a las mayonetas, las pegan, se comportan así, pero que te desmacetas con piernas. Mario Enzo, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. No, a ti, a ti. Nos pusimos todos en tu piel rápidamente. Decía, hacía un trabajo que debe ser tan valorado, que es para los niños, y que tengas que acabar diciendo, me siento como una mierda. Nos dolió a todos un montón, que lo sepas, Mario. Pues, la verdad es que yo hay veces que he estado viendo el vídeo después de esa función y he dicho, estoy totalmente en lo cierto, porque yo grabo todas las funciones en cámaras de 360 y lo tuve que ver varias veces para ver si realmente mi estado estaba fuera de lugar o no. Y lo he visto y digo, no, es que no estoy fuera de lugar. Es lo que está pasando. Claro. Es una realidad. Es que, pobre, el tío Báez se lo mira como diciendo, a ver si he pecado. A ver si yo he tenido un mal día y lo estaba viendo todo al revés. Que por los 800 kilómetros estaba calizado. A ver si me he pasado. No, Mario. Porque se nota de mal. Lo piensas porque también es una cosa que, jove, se ha hecho muy viral. No me apetecía tampoco ser tan viral por esto, porque creo que creo un contenido que es muchísimo mejor y tal. Y digo, voy a revisar bien por si acaso, porque la que he liado ha sido gordísima. Y no, estoy en lo cierto. Y la verdad es que me alegro de haber hecho esto, porque creo que ha abierto un melón muy importante. Sí, no, no, desde luego. Pero es que me siento muy identificado, Mario, pero mucho. Porque es lo que siempre comentaba con los directores de la cadena en la que yo estaba trabajando antes, cuando decían, guau, cómo la gente escucha el speech que haces de política. Y decía, pero el programa son cinco minutos de speech político. Todo lo demás, tres horas enteras de entretenimiento. Lo bueno es el entretenimiento. Y solo te resaltaban eso. Y dices, es verdad, cómo es posible que al final, que estás cada día currándote actuaciones y sea viral esto, esta queja. Y entiendo que digas, no quiero ser viral por eso, si es que hago cosas que son mucho mejores. Te entiendo perfectamente. Viniendo al vídeo, la verdad es que creo que lo he visto incluso después, estoy un poco enfadado, creo que un poquito de más. Pero creo que es justo, creo que son unas palabras justas. Lo hice también justo al acabar, no paré a pensar, porque también fue el momento de hacer el vídeo, fue paro y reflexiono sobre esto o digo realmente lo que me está saliendo del corazón de decir. Y dije, mira Mario, eres un tío que siempre vas diciendo las cosas como son y no sé, que me gusta ser muy real. Y lo hice como me salió del corazón. Y luego lo he visto y digo, es que creo que, por lo que has dicho, lo vuelvo a ver y digo, no le quito ni una coma ni tampoco el enfado. Pero no solo eso, es que yo creo que has hecho una cosa muy buena. Y esto, en el programa lo hemos comentado más de una vez, antes de que te escucháramos a ti, lo hemos comentado más de una ocasión. Y es que es cierto, hay padres que los ves, o madres en restaurantes, que incluso un bebé llora y te piden disculpas. Y dices, hombre, no es un bebé, no tienes que disculparse. Los ves preocupados para que no molesten. Y ves otros padres que el niño ya es grandecito, que ahí sí que el niño puede tener una educación o no, o estar controlado. Porque un bebé, la madre no tiene la culpa de que el niño llore, solo faltaría, o el padre, es que es un bebé y punto. Pero lo que veo es otros que ves que el niño está haciendo lo que quiere, que está molestando al resto de la gente. Oye, como si estuvieran, ella o él, siguen con la charla con el compañero. Y esto no es que lo digamos nosotros, ni tú, Mario. Eso yo creo que todo el mundo lo ha vivido en alguna ocasión. Y es así. Pero, pero, perdón. Sí, lo que me... Dime, dime. No, que es que creo que esto se está intensificando. Por eso creo que el mensaje de Mario... Gracias a Mario, claro. O sea, nos estamos dando cuenta de que la educación de los niños, ostras, parece que cada vez va peor en vez de mejor. Exactamente. Obviamente no quiero generalizar, pero un poquito de esto. Mira, lo que pasa a mí, esto me suele pasar bastante. No es una situación de que solo fuera ese día. Es una situación que se repite normalmente. No es lo común, pero suele ser una situación habitual. El problema viene aquí cuando los niños trabajan de la siguiente manera. Si uno se sale del tiesto, el resto se suele contagiar. Y los padres trabajan exactamente igual. Si uno va a echarle la bronca al hijo, el resto se suele contagiar y también va a echarle la bronca al hijo. Y le dice, oye, no le pegues un puñetazo al títere, que es lo normal. ¿Qué pasa? Que el otro día fue la primera vez en mi vida en la que todos los padres están de brazos cruzados. Alguno desde lejos le dice, oye, fulanito, menganito, no lo toques. Pero nadie vino realmente a coger al niño a echarle la bronca. Para mí eso ya fue decir, ya esto se nos ha ido completamente de las manos. Si ni uno, ni uno es capaz de venir a parar a su hijo, que le está pegando puñetazos al títere o insultándole. Me imagino que nadie se disculpó contigo, ¿no? Algunos padres sí. Yo, sobre todo, lo que he recibido ha sido muchísimos mensajes y correos electrónicos incluso, que esto pocas veces se hace. Pero correos electrónicos de gente del pueblo, de padres del pueblo, de decirme, mira, que hubo niños que se portaron bien también. No, claro. Y mira, me siento muy avergonzado o avergonzada de lo que ha sucedido en el pueblo, de la situación en la que te has visto. Yo, como padre, no he podido decir nada al resto de padres porque no son mis hijos y me podría meter en un problema. Y eso es una cosa que pasa. Tú no le puedes echar la bronca al hijo del otro. Tiene que ser el propio padre porque si no te metes en un jardín... Totalmente. Pero hagamos una cosa. Aprovechemos para ver parte de tu trabajo porque Mario Enzo no es cualquiera. Tú consigues algo que, vamos, yo llevo toda la vida en los medios y yo no tengo un vídeo con 39 millones de visualizaciones. Y trabajando en cadenas de máximo nivel. Así que, oye... Tengo incluso hasta de 100 millones. ¿De 100 millones? O sea... Sí, en YouTube tengo de 100 millones. Pues te pido disculpas. Yo de momento tengo el de 39, que ya me lo pido para mí, ¿eh? Ya. Algún día. Y si te parece, lo vemos. ¿Cuándo te toca la lotería? Toda la tarde esperándote estábamos. Hemos dicho, ¿vendrá o no vendrá? Ha venido. Y ha venido. ¿A ti te tocó la lotería o no? No. Pues espérate que te toco yo. Muchas gracias. Así. No, este que habla es Manolo. Ay, que no lo vas a cantar. Que, por cierto, lo tengo por aquí, chicos. Ahí está. Qué bueno. Ahí está. Qué bueno. Mira a Javier Cárdenas. A ver, por aquí se ve. Muy buena, Manolo. Hombre, ¿cómo estáis? Un placer, hombre. Oye, de verdad que me parece fantástico, te lo digo en serio, ¿eh? Que en la época tan de la digitalización y todo eso, sigas con algo tan... Artesano. Que tan de a mí. Dejad solamente a Mario, por favor, y a Manolo. Dejadlos a ellos solo en pantalla. Ay, ahora se ve bien. Es que es muy complicado en la pantalla. Por eso. ¿A dónde va? Pero que a día de hoy, Mario, sigas apostando por Manolo y los compañeros de Manolo, es que es espectacular. Hombre, es que somos unos máquinas, aquí los dos, ¿eh? Nos vamos a cargar la IA, la inteligencia artificial. Nos vamos a quitar la zapatilla y se va a enterar la IA. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Oye, Mario, en serio, que... Yo creo que a partir de ahora te van a ver con otros ojos. Van a ver a tus compañeros con otros ojos también. Has hecho mucho también por el sector de los actores callejeros, de los titiriteros, de los cómicos. Cantantes. Claro que cantantes. Creo que has hecho mucho, ¿eh? De verdad, ¿eh? Te tendrán que estar muy agradecidos, pero la gente seguro que ahora va a ver con un respeto distinto a los que os curráis en la calle, esa llueva, haga sol, etc. kilómetros arriba y abajo. Creo que, vamos, es para que te feliciten, ¿eh? Vale. La verdad es que te lo agradezco, tío. Te lo agradezco. Estoy emocionado. Que te envíe un abrazo enorme, tío. Pero enorme, enorme, enorme. En serio. Muchas gracias. Sigue así, macho. Sigue así. Gracias, Jopé. Gracias. Esto cuesta mucho trabajo. Gracias a ti, guapísimo. Hasta pronto. Abrazos. Chao. 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 Qué bonita. Qué aura más bonita. Sí, señor. Estaba emocionado, ¿eh? Sí, señor. Qué bonita. Normada, porque la pasa fatal. Y luego encima diciendo, es que os he sido hecho bien. Ya, la carga de culpa, ¿no? Encima la carga de culpa. Encima que has flotado, porque no podía más y encima te sientes culpable. Un tipazo. Pero sí es verdad lo que has dicho, que ha ayudado mucho al sector artístico en general. Porque, mira, por ejemplo, yo como cantante, que canto, por ejemplo, en hoteles o en sitios, no, por ejemplo, no estoy con niños, pero sí que estoy con adultos. Y a veces los adultos son peores que los niños también. Cuenta, cuenta. No, no, porque cuando tú estás en un restaurante o estás en un... La gente no está prestándote del todo atención a ti como centro. O hay gente que en el restaurante está bebiendo. Exacto. Y que, obviamente, cuando escuchan la música dicen, ay, pues voy a gritar más, porque como no escucho al lado, oye, pasame una cerveza. Claro, pues tú te das cuenta ahí en esos momentos que tienes que estar luchando con momentos y con el público. Y bueno, que sí, que sí, que sí, que es complicado. Y lo dijimos hace unos días en el podcast, que hacemos que mañana en cualquier plataforma de audio, busca por Javier Cárdenas o Levántate, OK, o en OK Diario, y le decíamos, y como este es un programa que básicamente ve los soñadores, porque por la hora y por todo, que gracias. Os lo dijimos en el programa, pero gracias. Que en los directos cuando habéis venido con vuestros hijos, que es que vamos, cómo se comportan. Es brutal. Es que es increíble. Es brutal el silencio sepulcral que hay en los directos. No, y cuando tienen que subir colaboran. No, no, les da igual. O sea, y son uno más. Pero es maravilloso. Y esto es por la educación que les dais. Así que, vamos, un millón de gracias.